Gracias, presidente. Buenas tardes, señorita. Por empezar, por lo que acaba usted, está de acuerdo en que si la alarma del TAUS suena, la tripulación aborta el despegue. Por tanto, podríamos concluir que el hecho del fallo del TAUS es una de las causas fundamentales del accidente de Spaner en 2008. Mi pregunta es cómo es posible que la CIA, Comisión en el Estado español, que se encarga de investigar los accidentes e incidentes de aviación civil, no sea capaz de dirimir la causa por la que falló el sistema de aviso TAUS, cuando es fundamental para evitar el accidente. Le respondo a lo último y, si me permite, a lo primero. Ah, claro. Por supuesto. Lo último que lo… No hemos sido capaces, no hemos sido capaces. Se le han hecho mil perrerías al relé, que era el principal sospechoso. Y, de hecho, las recomendaciones han ido a… Miren ustedes al sospechoso, a ver si hay algo que mejorarle, que seguro que hay que mejorar. Pero sí hemos hecho un análisis de posibles fallos de por qué el TAUS no funcionó. Y hay multitud de puntos en donde un fallo simple puede dar lugar a que no funcione el TAUS. Uno muy sencillo. Basta con que no funcionen los altavoces de cabina. Llega la señal a la cabina de aviso del TAUS y no funcionan los altavoces. Fallo simple… Pues ya está. Entonces, hay una serie de fallos simples que pueden dar lugar a que el TAUS no funcione. Y les repito, lo siento, la investigación… Lo siento por los técnicos, sobre todo. Han sido incapaces de determinar dónde está el fallo por el que no funcionó el TAUS en Baraja. ¿Dónde está? Principal sospechoso, el relé. Fabricante, FA. Mírenme el relé. Estudien la fiabilidad del relé. Hagan algo para mejorar ese tema. Porque es el principal sospechoso. Pero no lo hemos podido determinar. En el MASI fue el Breaker sacado. Claro, clarísimo. Pero en este caso no hemos sido capaces. Y, permita, si me permite. Antes, me parece que ha dicho que el fallo del TAUS era un fallo esencial y tal y no sé… No, algo así ha dicho. El informe de la CIA ya concluye… No, si me lo sé en memoria. Hay que recordar primero que el sistema TAUS en aviones de la serie M de 82 y más aviones con unas bases de certificación de los años 80, el sistema TAUS no era requerido en las bases de certificación. No obstante, los fabricantes decidieron en varios modelos de introducir el sistema TAUS porque ya estaba esa propuesta… NVA, propuesta de modificación de la norma, estaba en vigor para comentarios por los fabricantes. Y como ya estaba en vigor, ¿qué opinan ustedes si ponemos un sistema obligatorio, crítico, esencial? Como estaba eso en vigor, pues en el caso… En los días del diseño de los MD y más aviones, los fabricantes, en este caso, Boeing dijo, yo lo voy a meter. Pero lo voy a meter no como un sistema crítico esencial, lo voy a meter como un sistema de backup para las tripulaciones, de ayuda a las tripulaciones. Voy a hacer… No lo pensaría Boeing así. Si no lo metiera no pasaría nada. Mis bases de certificación me certificarían en el avión. Pero yo lo voy a meter como un sistema de ayuda a la tripulación. Entonces, en el informe de la CIA lo que concluye es lo siguiente. Las causas del accidente fueron las causas y factor contribuyente está el que no funcionase el TAUS. Factor contribuyente. Que si hubiera funcionado, no hubiera pasado el accidente como se comentaba antes. Por tanto, fue un factor determinante. Contribuyente. No. Si el TAUS funciona, no se despega, es determinante para que pase el accidente. Perdón, también tengo reglamentado las palabras que tengo que utilizar. Son las causas probables del accidente. Tengo una definición de por ley. Y los factores contribuyentes también los tengo. Entonces, o son causas probables o son factores contribuyentes. No pueden ser otra cosa. Perdóname. Vale. Pero en su opinión personal, si una alarma no funciona y porque no funciona esa alarma se produce el despegue y el avión se estrella, y si llega a haber funcionado esa alarma no se hubiese producido el despegue, es un factor determinante para el accidente. Factor contribuyente en el accidente, que es la palabra que me dejan utilizar. Vale, vale. Pero lo he entendido. Bien. Claro, yo le hacía esta pregunta de cómo era posible que la comisión encargada de investigar los accidentes no fuera capaz de dilucidar o dirimir la causa por la cual falló el TAUS, en tanto que causa contribuyente determinante para mí, contribuyente en su terminología. Si no tiene que ver con una cosa en la que he insistido antes, que la OACI en 2010, a usted con lo que ha dicho aquí, le contradice. Y me explico. La OACI en 2010 le hace una auditoría a España sobre el sistema de operación aérea y una de las cosas que le critica la CIA es que sus técnicos, sus investigadores no están bien formados porque no han recibido el cursillo básico de investigación, entre otras cosas. ¿No tendrá que ver esto con el hecho de no haber sido capaces de determinar la causa del fallo del TAUS? En absoluto. De acuerdo. ¿Podría usted indicarme qué tiempo establece la OACI como adecuado para que las autoridades de investigación de accidentes emitan un informe con recomendaciones de seguridad? No emite ninguno. No dice nada. Porque es que las investigaciones de seguridad pues pueden llevarte tres años como nos llevó esta o diez minutos. Es que depende de la gravedad y de todo lo que hay involucrado a su alrededor. Si está involucrado el avión, si está involucrado el tráfico aéreo, si está involucrado el aeropuerto porque había... Depende del tipo de accidente y de la investigación que tengas que hacer y de las dificultades que tengas para hacer la investigación, el tiempo es más o menos largo. Que yo recuerde, la OACI no establece límites. Si acaso lo que dice, no lo sé, es que se debe de terminar el informe lo antes posible. Porque hay una razón fundamental que no me la tiene que decir nadie ni la OACI ni nadie a los investigadores. Y es, cuanto antes emitas el informe y emitas las recomendaciones, más seguro haces a la aviación. O sea, está en la mente de todas las autoridades hacerlo cuanto antes. Yo me acuerdo personalmente de haber luchado para sacarlo cuanto antes. Yo. Porque está ese tema. La OACI establece un año. Es verdad que no lo establece como obligatorio, pero sí que recomienda que se publique en los informes de las investigaciones en un año. Claro, mi pregunta es, ¿por qué la OACI ya tardó tres? No es un año y medio. Son tres. En una tragedia sin precedentes, casi en España. 154 víctimas mortales. Mucha de la culpa. Mira que no disponíamos del TAUS. No lo teníamos en nuestras manos. ¿Del TAUS? Del TAUS. Del TAUS. Del RELÉ, perdón. Del RELÉ, del RELÉ. Ah, o sea que... El RELÉ estaba en Poder Judicial. Tardó tres años de alguna manera porque tenía la custodia del RELÉ el juzgado. Claro, entonces tenía la custodia, entonces no sé qué, ya finalmente se dieron y finalmente fuimos todos al INTA, o fueron todos al INTA. Tampoco tiene que ver con la crítica que hace la OACI en 2010 a España, en la cual dice que hay diez puestos vacantes... No, no, en mi opinión no tiene nada que ver. O sea, la OACI dice en 2010, la CIAIAC tiene diez puestos vacantes para investigadores y otro personal técnico de su organización. La limitación del número de investigadores en la CIAIAC ha afectado para cumplir todas sus tareas de manera efectiva y eficaz. En particular, con respecto a la conclusión de los informes de investigación. Esto dice la OACI. ¿Usted cree que no tiene nada que ver en el hecho de que se tardara tres años en sacar el informe del accidente de 2008? En este caso, no. Le digo que con los trece que había cuando yo entré, efectivamente eran pocos y teníamos autorización del Ministerio de diez. Pero todavía nos faltan dos y no hay forma de convencer a la gente que se venga a trabajar con nosotros. Prefieren irse a otro lado, a hablar claramente. Entonces, hemos conseguido a ocho. Ya tenemos ocho. En aquel entonces nos faltaban diez porque teníamos trece. Claro, la OACI detectó eso y dijo, oye, tenéis aprobado por el Ministerio las vacantes. ¿Queréis hacer el favor? Claro, una recomendación. Y claro que hicimos el favor. Bueno, pues empezamos a tratar de convencer. ¿Por qué hay que convencer a la gente? Porque la gente no quiere venir a trabajar con nosotros porque prefiere irse a otro lado. O sea, desde que la OACI emite esta recomendación o descubre este agujero negro en la seguridad, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se contratan a más...? Ya están contratados todos, ya el punto está cerrado. Pero les quiero insistir que eso no fue un factor para que tardásemos en la investigación. ¿Por qué es que metimos a cuarenta personas? ¡Cuarenta! Pues a mí, perdónenme, pero me parece una justificación un poco cogida con pinzas el hecho de que fuera porque el juzgado tenía el relé. Entre otras cosas, ¿eh? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Si no son que faltaban investigadores. No, no, no. Entonces, ¿qué otras cosas? De verdad, señoría. ¿Qué otras cosas fueron? Usted ha dicho entre otras cosas. Pues la recopilación de manuales, la recopilación de instrucciones a los operadores, todo lo que hay alrededor del informe. Vale. Bueno, usted conoce el incidente grave del 5 de junio en el aeropuerto de Lanzarote, como ya ha dicho, un M83 de Mapjet que despegó sin la configuración adecuada y casi se estrella con edificios colindantes. ¿Sabe cuándo se publicó el informe técnico de la CIA de ese incidente? Yo creo que está publicado. Pero si sabe cuándo se publicó. No, pero lo podemos buscar. Bueno, se lo puedo dar, ¿eh? Bueno, no. O sea, el 28 de octubre del 2009 se publicó. Es decir, dos años y cuatro meses después del accidente. Otra vez se vuelve a incumplir la recomendación de la CIA. Usted no pertenecía a la CIA aún, pero bueno, se vuelve a incumplir. ¿Cree que tienen relación ambos sucesos? No. ¿No tienen relación ambos sucesos? ¿Ambos sucesos? No, no, no. El incidente de Lanzarote y el accidente de 2008 en Barajas. ¿Que uno sea consecuencia del otro? No, no. Que si tienen relación. Sí, ya, ya. Perdón. Tienen relación. De las tres, a causa, de los tres eventos que tienen que suceder para el accidente, dos están presentes. Uno, que es común en los dos, que es la no configuración para el despegue del aeroplano. La no activa, el que no suene el dos, con causas diferentes. Una, el sacar el breaker K33 en MAP, error de mantenimiento. Y en Spanel no lo sabemos, desgraciadamente todos los técnicos están frustrados por no saberlo. Y esos son los dos primeros. Y el tercero es diferente en ambos dos. Esa es la convención que tienen. Uno, la tripulación reconoció el vuelo en pérdida, reconoció la pérdida y la recuperó. Y en el otro no reconoció el vuelo en pérdida, creyó que había fallos de motor. Y las acciones que hizo fue agravar aún más el vuelo en pérdida. La relación se establece en mala configuración de despegue y fallo del tows. Esto es. Por dos causas diferentes. Vale. ¿Fue usted uno de los participantes en la reunión que el piloto americano James Hatspett, que era el jefe de operaciones de MAPJet, mantuvo en la CIA para advertirles de las catastróficas consecuencias del fallo de la anulación del tows y de las causas que podían producir? A mí no me cuesta, no tengo idea de lo que me habla. ¿Y sabe con quién tuvo esa reunión el señor Hatspett? ¿Quién era este hombre? El jefe de operaciones de la compañía MAPJet, que hizo una investigación después del incidente de Lanzarote en 2007, y cuando concluyó la investigación, él afirma que fue a la CIAAC y tuvo una reunión con tres personas, para informarles de cuáles habían sido las causas del incidente y cómo se podían evitar. Y yo lo que le pregunto es, ¿sabe usted con quién se reunió? Que no, que primera noticia de ese tema. Vale. ¿Cree que de haberse publicado el informe del incidente 2007 en Lanzarote con sus correspondientes recomendaciones de seguridad dentro de plazo, es decir, en un año, tal y como recomienda la normativa OACI, en vez de dos años y cuatro meses después, o si se hubieran emitido o difundido boletines urgentes de alertas de seguridad a operadores y a la Dirección General de Aviación Civil, ¿se podría haber evitado la tragedia del vuelo JK 5022? No. ¿No se podía haber evitado? No. El vuelo sucede, perdón, el accidente sucede porque al final la causa inmediata del accidente sucede desafortunadamente, desafortunadamente porque los pilotos no saben dónde están, No saben que están en pérdida y hacen acciones contrarias a ello, desafortunadamente. Pero vamos a ver, si la alarma hubiera sonado no hubieran despegado, por tanto, si después de 2007 se emite una alerta de seguridad diciendo el TOEX tiene que sonar sí o sí para que la tripulación no despegue en caso de mala configuración, si eso hubiera estado, el accidente se hubiera evitado. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Estamos de acuerdo, pero no se emitió esa recomendación de seguridad porque ya estaba presente lo de chequear el TOEX y demás y porque en el accidente del MAS se determinó claramente que el TOEX no funcionó porque hubo un error de mantenimiento que me sacaron el breaker. No, pero la causa en este caso da igual. Lo que yo le digo es… No funcionó. Si se hubiera garantizado el funcionamiento del TOEX, el accidente no se hubiera producido. Sí, sí. ¿Cierto? Vale. ¿Conoce el accidente del helicóptero de la compañía Heli Europa Service SL en Torayola en 2002? No. No. Murieron ocho personas, cuatro pasajeros y cuatro tripulantes. El informe final se publicó en 2006. ¿Dónde fue el accidente? En Torayola, que es Lleida, si no me equivoco. Ah, el accidente. Ya, 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 ya. De un helicóptero. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Murieron ocho personas, cuatro pasajeros y cuatro tripulantes. Sí, sí, sí. La respuesta, perdón. Como ha dicho Torayola… Sí lo conoce, él conoce el accidente. Bueno, la recomendación final, que se publicó en 2006, cuatro años otra vez después del accidente, pero bueno, se publicó en 2006, es decir, estaba publicada antes del accidente de 2008 en Barajas. ¿Conoce usted la recomendación 406 de esa investigación? Pues no. Pues la recomendación decía que se recomienda a la Dirección General de Aviación Civil que precise las verificaciones necesarias para otorgar la ampliación de la validez del certificado de aeronavegabilidad. ¿Podría decirme cuál era la situación del certificado de aeronavegabilidad del avión de Spaner JK 52-2? El avión era aeronavegable. Tenía un certificado de aeronavegabilidad. Sí, señor. ¿Y sabe usted que estaba prorrogado? Sí, señor. ¿Por la Dirección General de Aviación Civil? Sí, señor. ¿Un mes? De acuerdo con la extorsión circular, sí. De acuerdo. Pero el avión era aeronavegable, ¿eh? O sea, estaba prorrogado de acuerdo a una circular de la Dirección General de Aviación Civil, la 1119B, pero esa prórroga se concedió sin hacer la inspección correspondiente al avión. Y eso lo reconoce el propio informe de la CIA ya, cosa que entiendo que usted debe saberlo, si lo conoce de memoria. ¿Y cómo es posible, cómo es posible, pregunto yo, que dos años antes de la tragedia del JK 52-2, le recomiendan a la Dirección General de Aviación Civil que precise las verificaciones necesarias para otorgar estas prórrogas de certificado de aeronavegabilidad. ¿No volvieran a incidir en ello, sabiendo que podía resultar mortal este proceder? Vamos a ver, la instrucción circular que hay para renovar los certificados de aeronavegabilidad contempla la prórroga. Primero, contempla la validez del certificado de un año y luego que se puede ampliar la renovación del certificado de aeronavegabilidad durante tres meses, en el que forzosamente se tiene que hacer la inspección. En este caso no se hizo. No, en este caso lo que se hizo fue prorrogar… Sin inspección. No, es que no hay que hacer inspección. Si tú lo prorrogas hacer la inspección, ¿cuánto vayas a hacerla? Claro. Ya, ya, pero había un antecedente en el cual se decía la Dirección General de Aviación Civil que tenía que especificar cuáles eran, cuál era el procedimiento para esos certificados de aeronavegabilidad. Exacto, los procedimientos que hay, el de validez de un año… O sea, que usted está de acuerdo en que se prorroguen los certificados de aeronavegabilidad sin hacer las revisiones a los aviones. Es que no hay que hacer revisiones a los aviones. Es que yo voy a… Me toca hacer la ITV… No, no quiero hablar de ITV. Me toca hacer la revisión del avión mañana y no puedo, porque tengo programado no sé qué. Resulta que en esa revisión, en esta que tocaba… Es que, pero es que no estamos hablando de una ITV. O sea, una revisión técnica de un avión… No, no, ya ha quitado la palabra ITV. No, pero ya me lo ha dicho, pues la utilizo yo. Una revisión técnica de un avión no se puede despachar. Como es que, como no puedo hacerla, pues ya la hago el mes que viene. No, señoría, lo que le quiero decir es que… Digo, entiendo, vamos. Perdón. Me toca revisar el avión mañana. Y resulta que yo mañana no puedo, porque además lo tengo programado vuelo durante una semana. Y entonces voy a la autoridad y le digo, oye, ¿me puedes prorrogar la inspección para emitir el nuevo certificado de aeronavegabilidad? Dice, sí, de acuerdo con esta instrucción. Tienes tres meses, pero en tres meses tiene que venir. Y cuando te la revise, no te voy a poner la fecha de la revisión, sino la fecha en la que te tocaba, ¿eh? Te lo voy a prorrogar por otro año. ¿Y usted está de acuerdo con este proceder? Sí, perfectamente. Si le parece bien. Perfectamente. Vale. Vale. ¿Y por qué el informe oficial de la CIA no investiga a fondo la concesión de esta prórroga que se concedió sin realizar la inspección técnica? Primero, porque está de acuerdo con la norma y, segundo, porque no tiene que ver nada con el accidente. Y solamente investigamos las causas técnicas que tienen que ver con el accidente. Es que podría sospecharse que si no se investiga a fondo esta prórroga, pues puede haber intención, voluntad de ocultar responsabilidades. Entonces, por eso le pregunto, ¿no? Para que aclare usted y que nos quedemos tranquilos en que no hay la voluntad del ocultamiento de responsabilidades con respecto a la concesión de esta prórroga. Seguro, seguro. 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 ¿Y puede decir usted, si sabe quién emitió la circular 11-19-B y quién la firma? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Creo que la ha visto esta mañana. ¿Quién? Ay, pues no la pasa, porque nosotros no nos contamos. ¿Quién? Enrique San Martín Aulet, que era el director general de aviación civil a quien le compete el tema. Bueno, esa es la instrucción circular por la que se prorrogan las inspecciones para renovar el certificado de aeronavegabilidad. Una instrucción circular en donde se dice exactamente esto que le hemos dicho. Yo le agradezco la respuesta y le pediría que, por favor, remitiese esa circular 11-19-B a la mesa de la Comisión de Investigación. No, se la doy ahora mismo. Vale. El proceder ya es cosa suya. Se la da el trono porque después se cumple. Madrid, 26 de mayo, de 2000. Vale. Tras la investigación y la publicación del informe oficial y sus consecuencias, ¿podría decir que ha aprendido sobre aquella investigación o si ha cambiado algo en la CIA después de aquello? Sí, dos cosas. Una, hemos constatado que en el momento del accidente la composición de la CIA, a pesar de que hemos comentado las carencias que teníamos, funcionó perfectamente. Y estamos orgullosos, la gente que participó en aquel acto de que no estaba yo, están orgullosos de cómo lo hicieron, cómo fueron capaces de reclutar el equipo que reclutaron de 40 personas, pasando de 13 a 40, internacional, con la ayuda de todo el mundo, de todas las instituciones involucradas. Hemos constatado que lo hicimos bien y luego hemos aprendido a controlar, dirigir equipos grandes en situaciones de emergencia grave, severa. Hemos aprendido la experiencia sacada de cómo lo hicimos y cómo lo podríamos hacer mejor en el futuro, si es que se puede hacer mejor en el futuro, que creo, repito, que en esa época, con los que estábamos y con el equipo, se hizo perfectamente. Vale. ¿Se han corregido los fallos o no conformidades detectados por la auditoría de la OACI sobre la vigilancia de la seguridad operacional del sistema de aviación civil en España de julio de 2010? Le pongo un ejemplo de uno que es de la competencia directa de la CIA, que es el relativo a la formación de los investigadores de la CIA. Y tiene otras dos preguntas asociadas, que es si se han detallado en el plan de acción presentado por España y si han validado las propuestas que se hicieron por la OACI. La respuesta es que se han corregido, corregidas. Los seis puntos de discrepancia se han corregido. El punto focal para el Estado español es la DGAC. Es decir, el Audi no solamente es a la CIA, sino a todo el sistema español. Sí. Esto es, nosotros… Claro, yo le pregunto… Sí, voy, voy. La CIA ya tenía seis puntos. Los seis puntos están corregidos. Los seis puntos se han enviado a mi punto focal. ¿Qué es la DGAC? Que me los ha aprobado. Y se está pendiente de que el Estado español llame a los auditores otra vez para que me vengan a hacer la auditoría, no solamente de la CIA, sino de todos los países. El sistema… ¿Eh? ¿Pero? El sistema entero. Claro. ¿Y cómo han mejorado la que tiene que ver con la formación de los investigadores de la CIA-IAC si, desde el 2010, que es cuando yo empecé a mirar los presupuestos de la CIA-IAC, no se ha aumentado ni un euro lo que se destina a formación de investigadores? Pues mire, señoría, lo del euro lo… Desde 2000… En formación, digo, ¿eh? Desde 2010 hasta día de hoy, en los presupuestos de la CIA-IAC no se incrementa nada el presupuesto en formación. Vamos a ver. En todas las cosas, los cursos nos los autodamos también, ¿eh? Un poco, ¿eh? Pero no le quiero contradecir con que no se aumenta el presupuesto. Yo no estoy tan seguro que haya… No, me vale con que me diga cómo han hecho esta de la formación. Ahora bien, ahora bien. En este momento, en aquel momento teníamos 13 miembros de la investigación. En el momento actual tenemos 16 investigadores capaces de hacer investigación, ¿vale? Y luego tenemos también personal de fuera. Pero le voy a hablar de los investigadores de la CIA-IAC. Tenemos, en este momento, 16, ¿eh? De los 16, cada persona, de acuerdo con la normativa interna que hemos establecido desde ese momento, recibe, ha recibido y está recibiendo 5 cursos por año. A 15 investigadores, total, 15 por 5, 75 por año que hemos impartido dentro del plan de formación interno que tenemos. Y estamos bien, estamos contentos. Lo hemos manifestado así, lo estamos haciendo. Nos ha cerrado el punto la DGAC y me lo cerrará la OACI. Si me permite, dos preguntas y termino. Una pregunta y termino. Está ya usted pasado de tiempo y creo que tiene que ir concluyendo. Una pregunta y termino, presidenta, sí. Bueno, pues eso. Para finalizar, y dado que es usted el actual presidente de la CIA-IAC, ¿ha propuesto o tiene previsto hacer alguna revisión del modelo de investigación de accidentes e incidentes graves en España? No, funciona perfectamente. Gracias. A usted. Gracias. Gracias.